Mi nombre es Jocelyn Peña Melnick y soy delegada estatal en la Asamblea General de Maryland. Estoy feliz de que ya tenemos una vacuna porque hemos perdido a muchos seres queridos. Yo planeo ser vacunada. Es muy importante que yo me proteja y proteger a mi familia. La vacuna es gratis para todos, no importa cuál es su estatus legal. El gobierno de Maryland se está comunicando en español con nuestra comunidad para que usted pueda educarse sobre la pandemia y sobre la vacuna. La comunidad hispana tiene muchas preguntas y están preocupados porque hay mucha información en la comunidad que no es verdad. Los mayores mitos que existen sobre la vacuna en la comunidad hispana es que te va a dar el COVID-19. Y eso no es verdad, no te vas a enfermar del COVID-19. Te va a proteger. A medida que se vacunen más personas, lograremos la inmunidad de grupo que reducirá en gran medida los casos graves y las muertes por COVID-19. Si usted tiene la oportunidad de vacunarse, cuando le llegue esa oportunidad, no la desperdicie. Tómela porque eso le puede salvar su vida. Se lo digo personalmente porque yo perdí a mi padre por COVID. ¿Y qué no hubiese yo dado para que él pudiera tener la vacuna? Protéjase. Proteja a su familia. Proteja a la comunidad. Por favor, se lo pido. Visite covidlink.mail.com. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!